Bienvenidos Superyogies a nuestro Superyogies Descubre Show, sobre las herramientas de seres humanos para saber cómo usarlos para divertirnos más. ¡Vámonos! ¡Bienvenidos otra vez Superyogies! Yo soy Rina y este es el señor Phil o Sofía. ¡Pup! ¡Hola señor! ¡Hola Rina! ¡Qué lindo estar aquí contigo! Estamos muy entusiasmados de compartir con ustedes en este show de las herramientas que tenemos todos los días para ayudarnos a lidiar con nuestros sentimientos y momentos difíciles. La primera herramienta es nuestra cabeza. ¿Cómo usamos nuestra cabeza, señor Phil? Usamos nuestra cabeza cuando pensamos, comparamos y examinamos información para tomar decisiones. ¡Muy bien! El señor Filosofía está aprendiendo español. ¡Bravo! Gracias. De nada. La segunda herramienta es nuestro corazón. ¿Rina? ¿Sí? ¿Cómo usamos nuestros corazones? Usamos nuestros corazones cuando sentimos emociones, como felicidad, tristeza o enojo. También usamos nuestros corazones cuando nos gusta algo o no nos gusta algo. Señor Phil, hay la tercera herramienta. ¿Qué es nuestro cuerpo? Cuerpo. ¿Cuándo usamos nuestro cuerpo? Usamos nuestro cuerpo con nuestros brazos y piernas para podernos mover, yaguar, jugar, correr, dar abrazos o simplemente mantenernos activos. ¡Sí! Rina, la última herramienta es nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Bueno, señor Phil. Nuestra alma es lo que nos da vida. No podemos usar las otras herramientas sin el alma. Vamos a jugar un juego. ¿Te parece? ¿Verdad? Sí. Ok. Vamos a ver si puedes adivinar cuál herramienta se está usando en los próximos escenarios. Cuando necesitas resolver un problema, como por ejemplo, ¿qué necesitas comer primero? ¿Tus vegetales o tus galleticas? ¿Qué herramienta utilizarías para tomar la decisión? ¿Dijiste cabeza? ¡Correcto! Es la cabeza. Porque sabemos que los vegetales nos hacen fuertes y saludables, pero realmente queremos las galleticas. Pero decides comerte los vegetales primero y después comemos las galleticas. ¿Sí? ¿Sí? Cuando nos sentimos tristes, ¿qué usamos para sentirnos mejor? ¿Dijiste? Corazón. Correcto. Es el corazón. ¡Uh! ¡Es el corazón! Sí, el corazón lo usamos para sentirnos mejor cuando nos estamos sintiendo mal. Todos nuestros sentimientos viven en nuestros corazones, los buenos y los malos. Estos sentimientos van y vienen. Así es que es mejor no quedarse pensando en ellos por mucho tiempo. Ahora, ¿cuándo queremos jugar con nuestros juguetes? ¿Qué usamos para jugar con nuestros juguetes? Hmm, ¿cuál herramienta? ¿Dijiste cuerpo? ¡Sí! ¡Nuestro cuerpo! Tenemos que usar nuestros brazos y piernas para movernos y jugar con nuestros juguetes. Y después tenemos que usar nuestros cuerpos para ponerlos de vuelta en su lugar como buen niño y buen niña. ¡Muy bien, superyogies! ¿Cuál herramienta nos da vida hoy mismo? ¿Dijiste alma? ¡Sí! ¡Nuestra alma! Nuestra alma siempre está ahí, pero tenemos que saber cómo usarlo para bien. ¡Sí! ¡Muy bien! Oye, Rina. Sí, señor Phil. ¿Cómo se relacionan las diferentes partes de nuestro cuerpo? ¡Cuerpo! ¡Muy bien! Bueno, a veces nosotros solamente queremos usar nuestro corazón, pero también debemos usar nuestra cabeza para saber cómo hacer decisiones. Y hay veces que nuestro cuerpo no quiere hacer nada, pero debemos mantenerlo activo. Y nuestra alma está ahí por nosotros siempre porque nos da vida. Así es, que debemos prestar atención para saber qué, cuál herramienta usar para cuál situación. Por ejemplo, usas el corazón cuando le dices a tu mamá o tu papá que lo quiere mucho, lo quiere mucho, 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 mucho. Usas tu cuerpo cuando ayudas en la cocina con tus padres. Y usas tu cabeza cuando resuelves un problema. Pero el alma nos usa a nosotros y nos da vida para usar la cabeza, corazón y cuerpo. ¡Sí! Oye, Rina. ¿Qué? ¿Vamos a cantar nuestra canción con los superyogues? ¡Muy buena idea! ¡Vamos a cantar la canción! Vamos a empezar la canción. En unos momentos, bailando y cantando juntos. Aquí vamos. O tú tienes una amiga en tu cabeza. Si tú tienes una amiga en tu cabeza. Te hace pensar y juzgar cuando cosas te van mal. O tú tienes una amiga en tu cabeza. O tú tienes un amigo en el corazón. Si tú tienes un amigo en el corazón. Te hace querer y sentir para poder vivir. O tú tienes un amigo en el corazón. O tú tienes un amigo en tus pies. Si tú tienes un amigo en tus manos. Tu cuerpo sube y baja y se mueve a todos lados. O tú tienes un amigo en el corazón. O tú tienes un amigo en tus pies. O tú tienes un amigo en tu alma. Si tú tienes una amiga en tu alma. Se presenta de repente y está contigo siempre. O tú tienes una amiga en tu alma. Muy bien, superyoguís. Muy bien, superyoguís. Muy bien, señor Phil. ¡Wow! Vamos a llevar las manos entre el frente del corazón. Y siempre terminamos nuestro show con decir namaste. La luz dentro de mí. Ama la luz dentro de ti, superyoguís. Y dentro de ti, señor Phil. ¡Pup! Namaste fuerza. Namaste amor. Namaste felicidad. Namaste tú. Gracias por compartir estos supermomentos conmigo y con el señor Phil. Y con ustedes. Recordándonos que tenemos estas cuatro herramientas. Es muy importante para saber cuándo usarlos. Yo uso mi corazón para amarlos a todos. ¡Yay! No se olviden de ver más de nuestros videos en nuestro show. Para aprender cómo sentirte más feliz. Y saber valores muy importantes. Yo soy Rina y este es el señor Phil o Sofía. Adiós, superyoguís. Hasta la próxima vez. No te olvides de marcar el botón rojo de suscripción a nuestro canal de superyoguís. Y clickear la campana de notificaciones para continuar a descubrir y jugar juntos. Dale un dedo arriba a este video porque yo te doy dos dedos arriba y quizás tres. Y finalmente comparte este video con todos tus amigos y familia para que todos seamos superyoguís. 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 Ah, boop.